Acuerdas en el altar Miedo dejarnos ir Nuestro amor siempre será Y no me olvido de aquel ayer Comprendo, sigues viviendo Sigues tu vida Te esperaré juntos Siempre juntos Allá en el cielo Yo te deber Juntos Siempre juntos Vive tu vida Sigue viviendo Te esperaré Y ahora no tengo tiempo Solo te pido Que seas feliz Acuerdas en el altar Cuando juramos Hasta el morir Nuestro amor Siempre será Siempre será Y no me olvido De aquel ayer Comprendo, sigues viviendo Y no me olvido de aquel ayer Y no me olvido de aquel ayer Siempre juntos Siempre juntos Vive tu vida Sigue viviendo Te esperaré Sigue escribiendo Sigue tu vida Sigue tu vida Te esperaré Te esperaré Te esperaré Te esperaré Juntos Juntos De tanto andar por la vida Hijo de mi corazón Me están pesando Me están pesando los años El cuaco se me cansó Tal vez se acerque el momento Que habré de decirte adiós Cuando ya no esté contigo Y en tus mejillas Y en tus mejillas besó El que a veces te abrazaba Y a veces te regañó Recuerda que fue tu padre El hombre que más te amó Si un día recuerdas al viejo Que se preocupó Que se preocupó por ti Si de él quisieras un beso Y ya no me encuentro aquí A tu madre pídele uno De tantos que yo le di Joven Hijo mío Si usted quiere un beso O un abrazo de su papá Pídaselo a su mamita Su mamita tiene muchos De los que yo le di Música Mira por donde caminas Que no resbale tu pie Procura seguir mis pasos Donde firme caminé Y evita topar con piedras Con las que yo tropecé Música Cuando extrañes a tu padre Que al cielo se fue con Dios Y quisieras abrazarlo Y demostrarle tu amor Los besos Los besos que des a tu hijo Allá los recibo yo Música Si un día recuerdas al viejo Que se preocupó por ti Música Si de él quisieras un beso Y ya no me encuentro aquí Música A tu madre pídele uno De tantos que yo le di Música Yo te extrañaré Tenlo por seguro Música Fueron tantos bellos Y malos momentos Que vivimos juntos Los detalles Las pequeñas cosas Lo que parecía no importante Son las que más invaden mi mente Al recordarte Música Ojalá pudiera devolver el tiempo Para verte de nuevo Para darte un abrazo Y nunca soltarte Más comprendo que llegó tu tiempo Música Que Dios te ha llamado Para estar a su lado Así es lo que hizo Pero yo nunca pensé Que doliera tanto Música Ya no llores por mi Música Yo estoy en un lugar Música Lleno de luz Donde existe paz Donde no hay nada Donde vuelvo Música Quiero que seas feliz Que te vaya bien Y cuando te toque partir Espero verte aquí Música Yo te extrañaré Tenlo por seguro Como pensar Que la vida puede terminar En un segundo La vida es polvo Puede esparcirse En un momento Nada traíste Nada te llevarás Solo Lo que había dentro Mmm Ojalá pudiera devolver el tiempo Para verte de nuevo Verte de nuevo Para darte un abrazo Y nunca soltarte Más comprendo que llegó tu tiempo Que Dios te ha llamado Que Dios te ha llamado Que Dios te ha llamado Para estar a su lado Oh, 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 oh Así él lo quiso Pero yo nunca pensé Nunca pensé Que doliera tanto Oh, oh, oh Ya no llores por mi Oh, 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 oh Yo estoy en un lugar Oh, 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 oh Oh, 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 oh Donde existe paz Donde no hay paz Donde vuelvo Descansar No llores por mi Oh, 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 oh Es tan bello aquí Quiero que seas feliz Que te vaya bien Y cuando te toque partir Espero verte aquí Yo te extrañaré Tenlo por seguro Tenlo por seguro Necesitado Necesitado Me encuentro, Señor Ayúdame a ver Yo quiero saber Lo que debo hacer Muestra el camino Muestra el camino Que debo seguir Señor Por mi bien Yo quiero vivir Un día a la vez Un día a la vez Un día a la vez Dios mío Y es lo Que pido de ti Dame la fuerza Para vivir Un día a la vez Ayer ya pasó, Dios mío, mañana quizás no vendrán Ayúdame hoy, yo quiero vivir un día a la vez Tú ya viviste Entre los hombres Tú sabes, Señor, que hoy está peor Es mucho el dolor Hay mucho egoísmo Y mucha maldad Señor, por mi bien yo quiero vivir un día a la vez Un día a la vez, Dios mío, y es lo que pido de ti Dame la fuerza Solamente a la vez con el corazón ¡Bravo! 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 Te vas a dormir, ya vas a partir Dejando mi alma herida y un corazón a sufrir Te vas y me dejas un inmenso dolor Recuerdo inolvidable me ha quedado de tu amor Te vas y me dejas un inmenso dolor 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 Te vas y me dejas un inmenso roller Te vas y me dejas un inmenso dolor Por el nombre y la fecha Del río que fallece Vamos a la carrera, por favor ¿Tienes algo? Muchas gracias You guys made him cry Gracias hijo A las mangas y colorado igual que la troca Muchas gracias, los quiero mucho mis hijos Love you daddy I love you too I love you too